Su público Ponen las palmitas que suenen Ey, ey, ey Izquierda, derecha, derecha, izquierda Balancé, balancé, balancé Así, así Pumel Jara Atanasio Hoy y siempre En el corazón de su gente Con su banda orquesta Centro Musical Mamata Los pioneros Y esto es para ti Muchachita celosa ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Joder, si por esto no me viento Ya me cansé de ti Joder, si por esto no me viento Joder, si por esto no me viento Ya me cansé de ti Joder, si por esto no me viento Ya no te quiero más vivir Joder, si por esto no me viento Cinturita Cinturita Caderita Baila chiquita, baila Hoja chiquita, goza Y deja de joder Joder, si por esto no me viento Ya me cansé de ti Joder, si por esto no me viento Ya no te quiero más Joder, si por esto no me viento Ya me cansé de ti Joder, si por esto no me viento Ya no te quiero más vivir Gracias por la cervecita, Raúl Padilla Toda la vida por Carcas, tierra querida Allá nos vamos con tus pioneros Sí señor, urgente Y baila Y goza Y brinda Sí Así Para ti, para ti Los pioneros, los pioneros Sí Oiga, pero que bien te mueves Chiquita bonita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Así, así Oiga, pero que buena fiesta Así nomás ¿Y dónde están las cervecitas? Muchachos ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!